Bueno, pensando nosotros encontramos en la comunidad de Lodemena, es el 87 aniversario de la dotación de tierras, en el que se llevó a cabo el desfile, comenzando a las 9 y media, se está dando una biografía de aquí de la comunidad, estamos viendo a la gente que se ha dado cita, a los pequeñines del jardín de niños, a la de la escuela primaria. La comunidad nunca dicen que no tienen tiempo, ahora me falta dar a conocer mi alegría de mirar estas escuelas, de mirar el centro de salud que estamos poseyendo, porque hay que reconocer que estos lugares nos prestan unos servicios admirables. Pues así, así está el panorama aquí en este lunes 24 de septiembre, desde la comunidad de Lodemena, en su fiesta, viene el tradicional coleadero, la música, la banda. Agradecemos a la familia Estrada Flores, a Rigo Estrada Flores, a su señora esposa, la señora Angélica y a su familia, a los hermanos de Rigo Estrada, a Manuel, a Luis, a Alfonso, a Erika, a Ana y a todos los primos allá que radican en los distintos puntos de la Unión Americana. Pues llevamos estas imágenes, paisanos, para ustedes, completamente en vivo, para ustedes que ya tienen rato, que no vienen aquí a su comunidad, a su terruño, que los vio partir, pues la añoranza, la tristeza, la melancolía, de ver aquí la gente, su tierra, la esquina, las piedras en las esquinas. Es decir, ahí están todavía las piedras en las esquinas que ya tienen el, el, ya la medida de cada uno, los hombres de a caballo, o sea, aquí están, miren. Bueno, pues ahí están las palabras dichas, ahí están las dianas, muy bien, el ambiente. La fiesta sigue, la fiesta continúa. Bueno, donatividad. Que viva a todos los presentes, por este sencillo homenaje, y que disfruten su día, y que viva lo de Mena. ¡Viva! Que viva lo de Mena, y hasta la diana. Pues así le llevamos estas imágenes de la comunidad de lo de Mena, el 87 aniversario de la dotación de pierras, y esto es para el mundo. ¿Se acuerdan? Bueno, pues la fiesta, la música, ya está, comenzó. Así para que vean, estamos en la comunidad de lo de Mena. Pues ahora sí, señores, a bailar, a disfrutar. Esto es la fiesta, para el mundo. Vean los pequeñitos, ay, padre, salve el perro. Vean los pequeñitos montando desde muy pequeños. Veanlo. Pues así se saludan, allá están saludándose al fondo, miren, con ese cariño, con esa alegría. Al ritmo de los gavilanes, acá de la colonia Hidalgo. Por acá son los gavilanes, por acá son los gavilanes. Aquí es la fiesta. Díganme, ¿cómo se la andan pasando? Bien, gracias. ¿A gustote? ¿A qué? ¿A gustote? A gusto, gracias a Dios. Eso. Dale, gracias a Dios que nos ha dejado llegar a este día. Acaba de llegar. Digo, nos ha dejado llegar a este día. Ah, sí, un año más, ¿ah? Sí, un año. Eso me da para arriba. ¿Y a quién saludamos? A mis hijos. Sí. Están al otro lado. Todas mis familias, allá en la Flores, que se encuentran en Dallas. Claro, y en Nebraska, y todos nuestros amigos y paisanos que se encuentran allá, que ellos nos ayuden. Y va. ¿Qué le echen ganas? Eso, y vámonos al coleadero, ¿o qué? ¡Vámonos! ¡Eso! Aquí están. Los gavilanes. ¿De dónde? ¡Gobiérnense! ¡Ándenle! Ahí está, paisanos, esto es para que se les enchine el cuero. Estamos en las fiestas de los de Mena, el 87 aniversario. Miren, me iba a rimar para allá, pero allá está un perrote. No me lo ando acabando. ¡Gracias! 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 ¿Cómo están los hombres? ¡Bien, bien! ¿Cómo se la andan pasando? ¡Bien, a gusto! ¡A gusto! Y díganme, ¿a quién saludamos? Por allá, mi familia, allá por Rebraska. Ajá. Por allá están. ¿Ya varias cuantas lunas que no los mira? No, tenemos un poquito que por allá estuvimos. Ándele, que vienen. Eso me da para arriba. Muy bien. Por allá, Rosendo, Ávila, Omar, Ávila, María de Jesús. Muy bien. Genia, Dalí, Socorro, todos los que están ahí. Muy bien. Ándele, pues. Saludos, que Dios los bendiga. Ajá. Y arriba lo de Mena. Arriba lo de Mena. ¡Eso! ¿Verdad? ¿Cómo anda usted, viejón? Muy bien. ¿Y a quién saludamos? Dígame. Pues a todos mis amigos por allá. ¿Tiene muchos? Sí. ¡Hombre! Sí. Salúdelos. ¡Oh, mi familia, que son mis primos! Eso. ¡Vámonos al coleadero, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Así está la fiesta en lo de Mena. Así está, paisanos. ¿Dónde? ¡Papá, mamá! Padre Santo, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde? ¿A dónde va? ¡A dónde va! ¡Ey! 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 ¡Chabel! ¡Gobbiérnate! ¡Ven! ¡Ven, papá! ¡Dicen! ¡Está matrerote! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ey! ¿Para dónde es pa' dónde? ¡Pa' donde quieran! ¡Omaja! ¡Pavo Maja! ¡Omaja! ¡Sí me sale de ronda! ¡Familia Castañón! ¡Saludos! ¡Órale! ¡Rodríguez! ¡Rodríguez! ¡A la Castañón y a la Rodríguez! ¡Saludos a California, mi hermana que está allá! ¡A mi hija que está en Texas! ¡Muy bien! ¡Ya! ¿Qué no vas a hacer? ¡No, ya se lo olvidó! ¡A todas las familias que tenemos por allá! ¡Ándeles pues! ¡Estamos aquí en fiesta ahora por eso! ¡Están en fiestadas! ¡Estamos en fiesta! ¡Y me hago viernes, chavo! ¡Ay, padre! ¡Yo quisiera! ¡La Rodríguez patada, así que! ¡Ándeles pues! Bueno, pensándose, esta es la fiesta, lo de Mena, donde salen las mejores galas a relucir. ¡Ay, Dios mío! ¡Buenas tardes! ¡Ah, no! ¡Buenos días! ¡Adiós! 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 ¡Miren aquí caballos prietos, sabaches! ¿Listos? ¡Vámonos al colegadero, qué! ¡Vámonos, vámonos! ¡Andan crudones! ¡Poco, poco, pero todo tranquilo! ¡Eso es bueno, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los vamos a divertirnos, pues ya qué! ¡Claro que sí! ¡El día está perrón! ¡Perfecto! ¿Verdad? ¡Sí, sí! ¿Y luego a quién saludamos? ¡No, no, no! ¡A todos, hombre! ¿Y allá en el Obeder? ¡Pues a los parientes de Texas, California, Atlanta, todo por allá! ¡Y a los que no vinieron! ¡También! ¡Que se aguanten! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ándenos, pues, deje y llegamos! ¡Muy bien! A ver, paisanos, vamos a cruzar el río Bravo. ¡Gobiérnate! Bueno, paisanos, pues, aquí está, ustedes, estamos viendo, llegando acá con la familia de nuestro buen amigo, Enrico Estrada Flores. Se han colocado los toldos. Y vamos. Vamos llegándoles. ¿Cómo andan los hombres? ¡Qué bien, aquí tranquilotes! ¿Malones? ¡Curándola, Lala! ¡Hijos! ¡La idiota! ¡La idiota, así! ¡Pero ayer! ¡Oh, de maravilla! ¡Ahorita le seguimos, nomás la curamos poquito! ¡Se alionan y! ¡Sí! ¡Y eso me da para arriba! ¡Sí, sí, está mejor! ¿Verdad? ¡Sí! ¿Al coladero o qué? ¡Sí, a la charreada! ¡Charreada! ¿A dónde es allá? ¡Aquí, en el Pesquilado! ¿Ya dijo? ¿Y a quién saludamos allá? ¡A allá! ¡A la charreada o dónde! ¡Aquí! ¡No, vamos a aquí! ¡A la charreada! ¡A la charreada! ¡Toda la familia Padilla que está allá! ¡Mariana, la familia Padilla! ¡Ale, pues ya vamos a divertirnos! ¡A la charreada! ¡Sí, sí, sí! ¡Porque acá ahí no vemos nada! ¡No, no, no! ¡Aquí ya se comienza! ¡No, un ratito más! ¡Como a las 12, más o menos! ¡Bueno! ¡Ya están preparados acá los caballos! ¡Míralos! ¿Cómo anda el hombre? ¡Bien! ¿Ya listote? ¡Ya listo! ¡Eso! ¡A la charreada! ¡De aquí, Meroes! ¡Sí, de aquí a la casa! ¡Sí! ¡Ja! ¡No, me lo estaba dejando! ¿Qué tal de cruda? ¡No, andamos bien acá! ¿Anda bien? ¡Sí! ¿Listote para que le pongan moños? ¡Sí! ¡Ándale! ¿Cuál es su nombre? Ángel Estrada ¡Don Ángel! ¿Y a quién saludamos, Don Ángel? A Rigoto Estrada y a Manuela Estrada y a Almano Estrada Luis Estrada Erika Estrada y Ana Estrada ¿No vinieron nada? ¡No vinieron! ¡Hijo! ¡Irimirrigo! 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 ¿Cuántos años tiene que no vinieron y me ríe? ¿Unos veinte qué? ¡Uno veintiuno por ahí! ¡Y no le agarré! ¡No le agarré! ¡Casi le anduve cerca! ¡Ah! ¡Ándale pues! Bueno, pues ahí nos vemos ahorita ¡Ay! ¡Padre Santo de perros! ¡Dios Padre Todopoderoso! ¡Acá no los perros! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Me tenían con el pendiente? ¡No daba! ¡No! 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 ¡Padre Santo! ¡Dije! ¡Chago andas perdido! ¡No! ¡No entra la gente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Padre Santo! Pero ya estoy aquí Gracias ¿Cómo se la están pasando? Pues bien ¿Bien? ¿Usted qué cree? Pues están muy retiradas ¡Gobiernense! ¡Miren mi riego! ¡Díganles algo! Por los que me están sacando fotos ¡Gobiernense! ¡Mira, paisanos! ¡A los de Monterrey! ¡A los de Monterrey! ¡Tómele, señora! ¿Es vampirito? Sí, es vampirito ¡Ay, Dios mío! ¡Es vampirito! Un saludo para todos mis hijos Que están en Monterrey ¡Muy bien! Los míos de Nuevo México ¡De Nuevo México los suyos! ¡Muy bien! ¡Y Texas! ¡Y Texas! ¡Ah, una también tengo en Texas! ¡Yo también! ¡Ay, señora! Si no se le dicen No se le olvida a usted Dios la perdone Vamos con la mera jefa Sí, acá está la mera jefa Sí, acá está la mera jefa Sí, allá va ¿Allá? ¿Cómo están? Buenos días Venga, sí ¿Dónde están los fríjoles? ¡Dónde están los fríjoles! ¡Hola, buenos días! Y vean nomás, paisanos Cómo se saludan con ese cariño ¡Ay, qué cariño! Sí ¡Ay, qué cariño! Tenemos años que no estamos juntos ¿Cuántos años que no se miraban? Bueno, el año pasado Ajá Con ella Pero con mucha gente Tenemos años Que no nos miramos Como de 10 a 15 años Agua, no le van a picar los ojos ¡No, brilla! ¡Miren nomás! ¡Cómo hace sol! ¡No, hombre! ¡Díganle algo! ¡No se gobiernan! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no me emocionaba Yo no me emocionaba Yo no me emocionaba Yo no me emocionaba Pues aquí estamos Aquí estamos Mis vecinas, mis amigas ¿Aquí están todas sus vecinas? ¡Claro! Van a llegar Y orgullosa De mis hijos ¿Cuántos hijos? Dígame, presúmanme, por favor 10 Ave María Purísima ¡Ja, ja, ja, ja! Los nombres Nombres de todos ¡Ay, maravilla! Son muchos, me acordaré ¡Ay, Dios! Ustedes las mamás Se acuerdan de todo ¡Sí! Saludos para Rigoberto Manuel Erika Alfonso Luis Antonio Y Ana Luisa Le falta, ¿no? Y mis yernos No, pues aquí tengo otros ¡Ja, ja, ja! Y a todos mis yernos ¡Eso! Saludos ¿Y qué se abigotaron ya ahorita temprano? Yo me abigotaron Pura agua ¿Pura agua? No, yo no Ni los vampiros De un vampiro Ya tan temprano Llegó los vampiros Bien, bien, bien Ya empezamos Dios mío Bueno, pues aquí andamos Aquí andamos Paisanos Llevándole Aquí las imágenes Mi Rigo Pues aquí estamos En su rancho También quiero mandar un saludo Ahí está el tibrelo ¡Eh! 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 Los que quieran A mis familias que están en California Ajá En San Antonio En Monterrey En Monterrey En muchos lugares Que no hemos podido estar aquí Pero desde aquí Lo estamos recordando Y con mucho cariño Ándeles pues Eso me da para arriba Pónganse para acá Una fotografía a las tres A todas, hombre Ándeles ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Vea la alegría, paisanos Vea la alegría Acá ¡Eh! Gobierno Acá estoy, por favor Me tocó la rueda De pronto me puse triste Me acuerdo a los tristes ¿Por qué? Ah, mucha nostalgia Me acuerdo a sus tristes ¿Por qué? Mire, hace un año falleció mi mamá ¡Ay, Dios mío! Sí, ya que estuvimos así Días muy señalados Ahorita nos enseñan la foto Para ver cómo salen ¡Ja, ja, ja! Pero todos los estamos recordando aquí Siempre los vamos a recordar A todos los que se nos salen Sí, ya Nos les llevamos aquí en el alma ¿Verdad? Sí Y lo que nos enseñaron Pues lo hacemos con orgullo ¿Sí o no? Sí Por eso ustedes Son las pilares de una casa Sí Son las meras jefas ¿Sí o no? Claro que sí Ya mucho orgullo Díganos Mucho orgullo A mí entonces un grito Así de los de Mena A ver, a ver, a ver A ver, a ver No, con la que trae el de Mena No, pero todavía no me estoy mandando alegre ¡Ja, ja, ja! 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 Bueno, pues Antes de que ande alegre Las tres vámonos ¡Andele! Esto es Paisanos para ustedes Así se vive la fiesta en la de Mena La banda a mis espaldas A ver A ver ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!